Por fin, las runas. Bueno, yo me enfocaré en este libro que es Runas Blancas para tu crecimiento espiritual. Básicamente, también me enfoco en lo que es el antiguo alfabeto rúnico nórdico, el viejo Fusark, que usaba 24 runas. Y también la runa blanca, la usaré, que los pueblos de Islandia también la usaban. Se enfocó en ese proceso. Bueno, para que consideres, usaremos 25 runas. Yo te voy a enseñar cómo marcarlas, cómo colorearlas, evocarlas y leerlas, hasta el proceso de poder leerlas. Es importante que no las compres, las hagas tú mismo. Aquí, como dice el Odín, reveló en el Jabaman, en el poema de la canción de las runas de Odín, en las estrofas 146 y 147, te explica la importancia de que las hagas tú mismo. Dice, ¿sabes cómo grabarlas, explicarlas, dibujarlas, probarlas, pedirles, ofrecerles, enviarlas y utilizarlas? Es mejor no pedir que por todo ofrendar. Su pago la ofrenda busca. Mejor no hacer que en ese exceso ofrecer. Te dice que es mejor no pedir. ¿Por qué? Significa que no deben ser las runas usadas ni para enriquecerse, ni para fines malvados, ya que habrá que pagar por lo que se pide. ¿Ok? Entonces, considera que solo las usaremos para cuestiones personales, para protegerte, para trabajar incluso con tus chakras, para trabajar espiritualmente. Yo combino la espiritualidad aquí con lo que fue la fuerza de las runas. ¿Ok? Entonces, si no te interesa, bueno, bien, está bien. De lo contrario, bueno, yo te enseñaré mi método de cómo las uso yo y cómo me protejo. ¿Ok? Pero es importante que consideres que vamos a necesitar. Yo te recomiendo. Las mías son hechas, fueron hechas de un árbol frutal, de la rama de un árbol frutal. Es importante pedirle permiso al árbol. Aunque ya esté tirada la rama, es importante pedirle permiso. Le pertenece, ¿ok? De este tamaño más o menos, de un grosor, ¿qué serán? Algunos 4 centímetros, 4 milímetros, perdón, de grosor o del tamaño que tú consideres. Se van a trazar las runas. Es también importante tener un cuchillo, que tú, será usado nuevo solamente para marcar las runas. El mango, tú lo deberás también, de alguna manera, decorar, si tú quieres. La tinta, la tinta solo será usada para colorear o marcar las runas también. ¿Ok? Y un pincel exclusivamente para eso también. ¿Qué otra cosa? Nada más. Una bolsita oscura, para cuando ya las tengas hechas, bueno, poderlas guardar en esta bolsita. ¿Ok?